Música Después de clases, Anthony alista su machete, está entusiasmado porque tiene que trabajar en un cultivo que para él es una herencia familiar. Siempre me iba yo aquí con mi papá, siempre me gustó andar aquí con él trabajando. Fue un proyecto que fundó mi mamá y mi papá, fue ahí donde yo me interesé de esto. ¿Esa ya está madura? Sí. ¿Y cómo sabe? Está muy dura, no se puede cortar la parte de adentro. Está dura, si estuviera suave entonces todavía está tierna. Sí, como esta, esta ya está tierna. Anthony tiene 15 años, aún así es muy responsable y ordenado en sus cosas. Se siente orgulloso de ser un buen estudiante, pero también un excelente trabajador. Yo tenía ahí por los 10 años que yo empecé a ver esto, que mi papá traía las matas y sembró los palos de poró. Yo salgo ahí por ahí de las 4 de la tarde del colegio. Entonces yo llego y veo aquí, las cortas son como cada 3 meses. Pues me da tiempo, yo corto de viernes en la tarde que llego hasta domingo. Y cuando no corto, la tiendo la pimienta, la rodajeo, apodo los palos de poró y le echo sus abonos. Porque me gusta pasar el tiempo en algo positivo, no perder el tiempo en consolas, en televisión y así. Y aquí estoy asegurando que la mata quede bien sembrada ahí, que pueda crecer ahí, que pueda agarrar al árbol. ¿Para qué es el árbol? Ah, es para, como ella es una enredadera, entonces ella tiene que crecer para arriba, para mejorar nosotros, cortarla mejor. Entonces ella se aferra el árbol y sube, mejor nosotros lo cortamos y ella con las raíces consume el nutriente del árbol. Anthony, quien cursa el octavo grado del Colegio de la Virgen de Sarapiquí, vive en un lugar conocido como Lindavista de Chilamate, donde desarrolla con mucho conocimiento el cultivo de la pimienta. Como voy viendo el resultado de uno, me satisfece ver el fruto, todo, porque me sé todo el proceso. Mi sueño es tener una gran implantación de esto, poder vivir de esto y poder apoyar a mi familia. Para Anthony, lo más importante es demostrar a su familia y a sí mismo, que está dispuesto a esforzarse para lograrlo todo, graduarse del colegio y ser todo un experto con la pimienta.